Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando, grabando hoy con un producer que mayormente le mete el hip hop, pero de vez en cuando es inspirado por otros ámbitos. Uno que supe de su trabajo gracias a sus colaboraciones con el Little Brother Reyes, ya que han trabajado varias veces, también él ha colaborado con gente como Mike Rods, Kev y el colegio de S.Y.C. Collective. Estamos hoy con 44 Zans. ¿Cómo estás, hermano? Ya, hermano, gracias por tenerme aquí. Sí, gracias a ti por decir que sí, hermano. Perfín pudimos cuadrar. Nada, hermano, antes de irnos más de lleno para que la gente sepa tus redes sociales, esas cositas. Oja, pues nada, en verdad que en todas las redes 44 Zans, estoy en Spotify, en todas las plataformas mayores, y en las redes mayormente solo uso Instagram. Tengo Twitter y eso, pero no soy muy activo, mayormente posteo todas mis cosas en Instagram. So, si me quieren seguir, pues 44 Zans sale en todos lados. Perfecto, perfecto. Pues, hermano, la pregunta más básica con la cual hay que empezar es, you know, ¿cómo te metiste a esto de la música? ¿Y cuándo empezaste a hacer la producción, cómo te metiste? Pues, en verdad que fue, yo diría que yo empecé como los 18 más o menos, porque estaba buscando como que algo, siempre fui alguien que, fan de la música, como que, pero solamente como que fan, no sabía, nunca toqué ningún instrumento ni nada. Este, pero cuando llegué como cada 12, ¿verdad? Estaba como que buscando que, cuáles eran mis intereses para algo, pues posiblemente seguir algo como una carrera o algo. Y, bueno, encontré que la música era lo único que como que me interesaba, que era algo que tenía una pasión por ella. So, ahí como que empecé a entrar al mundo de que, ¿qué uno puede hacer en la música? Como que, ¿cómo me puedo meter aquí? Y ahí, poquito a poco, encontré el mundo de la producción, mayormente hacia, a videos que vi de Metro Booming y muchos videos que encontré de YouTube de como que, como que, behind the scenes de productores, como que eso fue como que lo más que emotivo, como que ver el proceso de ello y todo. Y pues dije como que, ok, quiero tratarlo. Y pues como que, ahí poquito a poco, conseguí todo el gear, me compré la compu, este, autífone y un par de cositas, las bocinas. Y pues fui montando el estudio hasta que, ahí poquito a poco, pues empecé a, a, fue como que mi introducción a la producción. Ya luego de eso, empecé a subir cositas en SoundCloud, pero eran pistas así como que, sin ningún fin, eran como que hacía algo, lo subía por subirlo, como que lo escuchara que no escuchara. Y así poquito a poco fue, que fui como que, building ese, ese, como que empezó como un hobbicito y pues ya pues, pues me ha seguido interesando y pues, he seguido metiendo a él. Súper, súper. Ya que mencionaste a Metro, como eso de, de esos primeros que viste como que, behind the scenes, aprendiendo de él. ¿Quiénes fueron otros producers de los cuales quizás también aprendiste o que te han inspirado a través de la trayectoria so far? O sea, pues, diría que al principio mayormente fue Metro, este, Metro, también Kanye, Kanye mucho al principio, con, siento que ellos dos fueron los primeros, dos productores que yo traté de emular, por decirlo así, como que trataba de hacer cosas similares a ellos. Y ya como que mientras fui expandiendo como que mi, mi oído y eso en la producción, pues ahí encontré como, muchos como Alchemist y pues Madlib, todos artistas, productores, que como que, porque eso, por lo menos a mí ahora mismo siento que lo más que me gusta hacer es bregar con Samples. Y pues ahí fue que conseguí esa gente de, ¿verdad? Producción de McDoom, de, de Freddie Gibbs con Madlib, este, de Nubia, a veces también el de mis favoritos que me inspiró, este, a ver si alguien más se me olvida. Tyler también, Tyler al principio, Tyler Recreator, me inspiró bastante en cuestión de su estilo como tal, como artista, y también saber que él producía todo lo que él hace, pues como que me, también me inspiró a, a crear también. Awesome, awesome. Ya que menciona a, a Uncle Al, a Metal Fingers y a Madlib, eh, que hubieses hecho tú, yo pensando ahora randomly, porque nunca se me lo ha pensado, pero, obviamente colaboraron Doom y Madlib, pero que tal si Alchemist y MF Doom hubiesen colaborado, como que. De verdad que, hubiese sido histórico también. Yeah. De verdad que se me hubiera, por ejemplo. Yeah. De hecho, Alchemist sigue súper activo, y recientemente Madlib otra vez está como que bastante activo, so, de esos proyectos de Alchemist recientes, cuáles han sido quizás algunos que te han llamado la atención, o por lo menos colaboraciones que él ha hecho, que se yo, sea Rock Marciano, sea con Boldy James, no sé, cuáles son algunos que te han llamado la atención. Sí. Sí, sí. Por lo menos a mí, los que, porque yo siempre supe de Optimist, pero como que, al principio como que se me hizo un poquito difícil a como cantar ya su música, como que no sabía, pero cuando, cuando siempre, cuando entré como tal, fue cuando empezó a trabajar con Boldy James, también reciente, que trabajó con El Swartz, con Earl, para el de Boy, Boy Direct. Sí, sí, muy bien. Brutal que, pues, por fin pudieron, malo mía, por la sirena de policía, si se escucha. Eso es un sample ahí, eso es un sample. Pero sí, es un sample. Pero así diría que con ellos dos, mayormente, con esas dos colaboraciones, fue cuando yo entré al mundo de Alchemist y como que empecé a escuchar todo lo de él, y que como que siento que ha sido una inspiración bien grande. Super, super, super. Un artista que estoy siguiendo mucho, ya es de bastante, pero recientemente, alguien como que me encanta escucharlo y también hasta seguirlo por Twitter porque el tipo es hilarious. Pero, este, que, él ha colaborado con muchos de esos, así, boom bap inspired producers, pero últimamente, según su Twitter, tiene como sin canciones grabadas con Madlib, so, ojalá. Porque él es como que uno de esos, uno de esos muchos hijos que tuvo MF Dune, pues, él es una de esas. Y también Madlib, yo espero, ¿verdad?, que llegue a salir, él había dicho que tenía un álbum completo con Mac Miller, que había dicho que posiblemente podía salir, también eso, estaría bien brutal escuchar eso también. Sí, 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 sí. Pero si me llamó el Mac Miller, creo que era. Era por Mac Miller, sí. Y otro, que para mí es interesante, aunque I know some people might see it as kind of corny, pero el de Magic, era como que él con Logic, yo como que, I would be into it, I don't care, porque Logic con boom bap como que le meto un poquito más. Yo, yo, yo por lo menos era fan de Logic. Bueno, no soy tan fan de lo más model, pero en cuestión de cuando empezó, era, Logic tiene su talento también, el model. Yeah, yeah, yeah. Eh, that being said, también, eh, mencionaste a Nujavis, R.I.P. a él, uno de tus proyectos es totalmente inspirado en Samurai Shampoo, que, pues, él hizo la music para ese proyecto, so, este, ese proyecto cuando lo estabas haciendo, ¿Fue porque eres súper fan de Samurai Shampoo o fue porque lo habías visto recientemente cuando lo hiciste? ¿Cómo fue eso? Pues fue, literalmente, estaba buscando un anime nuevo para ver y, pues, caí en Samurai Shampoo como que ya había gastado todas las opciones así con nuevas de animes y, pues, estaba buscando como que animes más viejos que no había visto y, pues, llegué a ver Samurai Shampoo y tan pronto, like, tan pronto escuché el intro y ahí decía, diablo, ¿quién es? ¿Quién produció esto? ¿Quién? Porque yo no sabía de Nujavis, pasé tiempo todavía. Este, había escuchado su nombre, pero no era muy familiar con nada de él y cuando, verdad, me enteré que él hizo todo el soundtrack y, verdad, no solamente el intro, baja toda la música del, del anime completo, la hizo él, este, con otros artistas también colaboró en el, en el proyecto. Y, pues, ahí, pues, me metí a escuchar su música y, como que, sentí algo que me dijo que, como que quiero, como cuando escuché las pistas de él, como que, me inspiró como que a crear lo mío también hasta que, como que se formó ese proyectito de, creo que decir, cuatro canciones, cuatro beats. Este, y, pues, sí, verdad, que como que dije, ok, quiero sacar esto porque, como que, siento que era, me, me inspiró de una manera como que para sacar algo y, pues, verdad, pues, yo tampoco pude crearlo hasta que lo pude sacar. Súper, súper, súper. De alguna manera, eso, por lo menos, a mí me pasó eso cuando, lo veía cuando, chamaco, eventualmente, como que, qué sé yo, al mismo tiempo, creo que estaba saliendo Kill Bill y, pues, eventualmente, salió Afro Samurai. So, de alguna manera, te has tirado para escuchar o ver Afro Samurai, que también el soundtrack es así, bien. Está, está en mi watch list, porque he escuchado que si te gusta Samurai Champlute, te va a gustar también, te va a gustar también, eso es la que está, lo tengo también pendiente. Súper, súper. El soundtrack, confía que te va a gustar. Es RZA, you know, Wu-Tang Clan, so, taparle, cabrón. Dicho eso, mano, al principio mencioné que, pues, sube tu trabajo gracias a Lacone con Reyes, otra vez, shoutout a él, y recientemente, pues, has colaborado con él en un supuesto más reciente, Inseguridad, además con otro artista. So, te pregunto, ¿cómo se dio Lacone con él? Y, eventualmente, con otros como, pues, Mike Rods, Kev, etcétera. Pues, con Reyes, fue bien, fue bien random, yo estaba buscando como que artistas así locales, sabes, de Puerto Rico, con como que, que no, del cual no sabía todavía, como que, estaba buscando artistas con, con quien colaborar, artistas nuevos. Este, y, pues, llegué a la página de él, otra vez, creo que fue, él tenía una canción con Tommy, yo creo con Tommy Blanco, más de tiempo, creo que sacó el proyecto de las caras nuevas, creo que, las caras viejas. Este, y por esa canción, encontré la página de él, y como que le escribí un DM, ¿verdad? Este, me gusta tu música, tengo un par de pistas que creo que te pueden gustar, te las puedo enviar si quieres. Y, de ahí, empezó como que la relación con él, él, creo que, la primera pista que, la primera colaboración fue la de, que fue con Adriana también, que, que, se me olvidó el nombre ahora mismo. Bueno, etapa, la etapa, la etapa con él, la primera que él, como que, le gustó mucho, y, pues, le gustó, como que empezó a trabajar con ellos, dijo que le gustó, le gustó esa, vamos a ver si, 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 si seguimos así. Y, pues, sí, Maro, con todo el mundo, como que, ha sido gracias a él que yo he podido conocer a todos otros artistas que, que no habrá familiar con ellos antes, yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía, desde Kev, ni de XYZ, ni de, y de Adriana, ni de Mike Roth, desde Mike Roth, sí, Mike Roth yo sabía. Este, pero, muchas de estas colaboraciones que he podido hacer, han sido que, gracias a él, pues, como que, me ha entregado todo el mundo de artistas, de, locales, y, pues, sí, ha sido bien brutal poder conocerlos a todos y, trabajar con ellos en, primero, ¿verdad? Primero fue en el de, buscando el otro lado de la deriva, que trabajé, llevo a trabajar con, hasta con Julio Delojo, yo tampoco sabía de él, este, hasta con Chuby, yo no me había familiar con Chuby, pero hace tiempo tampoco, este, soy un súper fan ahora de ellos. Este, pero, pero, pero sí, me la casi doy en brutal poder colaborar con él, siento que fue súper fácil, tan pronto le escucho mis pistas, como que fue una combinación que sabíamos que iba a trabajar, de, de ojo. Súper, 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 sí, que, hasta cierto punto, pues, se han ayudado a crear comunidad, tú sabes, súper, súper, súper. Mano, sé que tus raíces como producer son en el hip hop, pero, te pregunto, ¿hay algún otro sonido que te llame la atención, que en algún momento te gustaría explorar, que sea música electrónica, sea algo más experimental, no sé? Ya, pues, recientemente, pues, cuando yo empecé, yo era bien hip hop, como, ah, yo solo voy a hacer hip hop, voy a hacer hip hop, porque también el grupo, yo estaba en un grupo antes de A4 y A4 y A4 y A4, que, pues, con ellos, ese era, ese era, ese era el mayor, mayormente el sonido que hacíamos. Eso, como que mantenían eso del hip hop o del trap, este, pero llegó un punto de, como que, me dio consigo un experimental, con, como que, ver qué más podía hacer, ahí siento que, pues, salió, salió, salió un poquito en el sonido de, de 83700, como que fue un sonido más electrónico, que no había hecho antes, que siento que, después de eso, como que dijo que, me gustó lo que hice, como que, y, pues, he estado, tengo unas cositas pendientes que, pues, están yendo más en esa línea de, cosas más electrónicas, este, pero, mayormente diría que, siempre me, me gustaría centralizarme en el hip hop o abstract hip hop, pero, pero sí, me interesa también el mundo de la música electrónica, este, y también cosas más experimentales, de vez en cuando me gustan, también, meterme en eso también. Súper, súper. Cuando terminemos la entrevista, recuérdame enviarte un playlist, que yo creo que te va a gustar, por lo menos production-wise. Te lo digo, porque algo me dice que te encanta West Saigon, Grisenda, todo eso, so, es un playlist que sería, bueno, comido. Bueno, that being said, también te pregunto, mencionaste que, siempre fuiste fan first, y después fue, te metiste a production como tal, so, ¿quiénes son quizás tres artistas, que te gustaría sample, que te gustaría sample, at some point, si se diera la oportunidad, sin tener que lidiar con problemas de copyright? Pues diría, no sé, fue una pregunta, diría que me gustaría, me gustaría sample algo de Thundercat, siento que él es un, un super, un superhuman, cuando viene a tocar el bajo, que fuera, poder sample algo de él, fuera también, estaría brutal, eso diría él, diría, 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 me vi algo, algo de Tyler, algunas de sus producciones siempre, especialmente más recientes, han sido como que más, especialmente para Flower Boy, esa era de, como que la música era bien grand, y bien, se sentía bien viva, ese, por lo menos de esa era, me gustaría también, maybe sampliar algo, este, a ver, uno más, maybe hasta de, de Daft Punk, underrated, de Daft Punk, siento que, me, 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 también, siento que fue una inspiración que me faltó decir, que siento que era un, un grupito que no sabía mucho de ellos, pero, verdad, eventualmente, pues me empecé familiar, y que siento que los drums de ellos, y la manera que ellos sampleaban también, estaba bien loca, que, me gustaría, ya, verdad, meter, meter, meter algo ahí, con, a ver que, 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 que pudiera hacer. Awesome, awesome, después que no sea, la que, Kanye samplió, pues, Exacto, exacto. Pues es como que, you're shooting yourself in the leg, basically. Yeah, yeah, basically. Bueno, eso también, obviamente, you're working on beats, pero, te ha llamado la atención, at some point, like, picking, picking up un instrumento más análogo, sea así la batería, o el teclado, Pues, yo he estado, como que, on and off, de aprender el piano, yo creo que hace un, como hace un año, me iba un poquito más, había cogido unas clases, y soy familiar, como que, verdad, me sé defender en ciertas cosas, pero sí, me gustaría, eventualmente, pues, ser bastante, verdad, familiar completamente con el piano, y poder tocarlo, porque mayormente, verdad, yo, soy también familiar con las notas musicales, y leer música, pero tampoco es que, cuando hago música, verdad, no estoy haciendo esas cosas, como que yo hago lo que me gusta escuchar, y como si se escucha bien, lo pongo en la pista, que, mientras, verdad, yo tanto de siempre ser, mantener las cosas en key, verdad, las cosas básicas, pero sí me gustaría, eventualmente, tocar, llegar a saber tocar el piano bien, que siento que lo puedo transferir a tocar synths, y a tocar los instrumentos electrónicos, ya, pues, siento que me ayudarían a, como que subir el nivel de producer, quizás, poco a poco, hasta, como lo hacía Mac Miller, que también tocaban instrumentos, fuera de, obviamente, los beatmatches, sí, eso sería divertido, te voy a preguntar también, ya que estaba hablando un poquito, del proceso creativo, no hace, bueno, ya fue bastante tiempo, pero, un producer que también entrevisté, bastante tiempo, André, que, pues, él es drummer, pero también hace beats, y, él me dice que él tiene un, bueno, en aquel entonces, tenía un, un work ethic de hacer, a veces, hasta varios beats por día, y ese tipo de cosas, so, para ti, el proceso creativo, obviamente, pues, es diferente para cada cosa, pero, qué sé yo, ya tú vas como que con algún, esperas que te llegue una idea, o simplemente te sientas, and you play around with, the production thing, o cómo te funciona la cosa. Pues, depende, pero, tengo, tengo a veces cuando, pues, cuando voy a hacer un proyecto, como tal, como hice 83700, o el de, o el de, o el de Death before the sun, o el de Nubia, a veces, cuando voy a hacer un proyecto así, yo siento que, sé lo que quiero hacer, como que sé el sonido que quiero, y pues, todos los días, como que trato de sacar algo, con ese, con ese sonido, trato de buscar un sample, el que me guste, maybe no hice una pista, pero encontré un sample, encontré algo, siempre trato de, de, de mantener, verdad, como que los creative juices flowing, así, de, de la idea, pero cuando estoy más así, como que just freelancing, como que, si no tengo una así, en mente hacer, es más como que, diría que es más, spontaneous, no, hay días que sí digo que, hoy voy a hacer una pista, y voy a hacer dos o tres pistas, y voy, pero mayormente, es más cuando, como que tengo ese, ese mood, de como que, de crear algo, y, maybe escuché, algún álbum que me inspiró, maybe un artista nuevo, verdad, escuché algo que, como que me, me prendió ese light bulb de algo, y hice algo ese día, que no es tan estricto, pero, fluctuó así, entre esa, entre esos vibes, así. super, 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 te pregunto también, y esto, creo que lo habéis preguntado, like, once or twice, pero, pues ya que tu producción, es bastante sample, based, o inspired, ¿tienes algún playlist, en Spotify, donde estés ahí, guardando samples, o future samples, o algo así? Pues yo, bueno, sí, técnicamente, no un playlist, pero yo uso, yo uso este, este website, que se llama Tracklib, este, que es super bueno, super duro, para, para, si quieres ampliar, verdad, sin problemas legales, porque ellos mismos, te dan acceso, a, con los licenses, de los samples, y todo, yo, me paso ahí, como que, así, collecting, tengo mis folders, así, como que, ok, sonidos más hip hop, sonidos más, para algo, maybe, para algo más dance, para reggaetón, o lo que sea, este, tengo como que mis folders, de diferentes samples, que me gustaría hacer, y pues así, cuando, cuando, cuando estoy en Spotify, va a hacer algo, pues para ir directo, yo tengo todo, todo también, ready, para, para producir. Awesome, awesome, tienes ya, mínimo, un pendrive, o ya va como para un disco duro, o todo. Pues si, te, te acerque al disco duro, ya, porque, si, si es contando las que, las que he usado, tengo, tengo bastantes, ya, tuve que sacarle la compu, porque, de hecho, no, no aguantaba tenerla ahí. Y, si, me va a explotar la, la compu, y, este, bueno, como hablamos, no hace mucho, eh, has colaborado con varias personas, eh, you know, la primera que yo conocí, fue a través de Reyes, pero, que otros artistas, quizás, has descubrido, o conocido, en la trayectoria, thus far, que te gustaría colaborar con ellos, de alguna manera u otra, sea, qué sé yo, compartir estudios, o hacer una canción como tal, no sé. Oiga, maybe diría con, alguien que también descubrí reciente, fue a Water, este, a Water, la que, la que, le metéis en Brutale, pues, es alguien que, hemos hablado por de cositas, o espero que eventualmente, se pueda dar algo, diría, maybe, él, este, con Mike Ross, me gustaría hacer algo, como que, también hemos hablado, como que para hacer algo, nosotros dos, porque la, como la colaboración fue, como que el Kichu y con Reyes, como que hacer algo, nosotros dos, este, nosotros, eh, y más, la verdad que si llego, pudiera hacer algo con, también me gusta mucho la música, los de Batallón Sónico, los de Aurelio, la Perrera, y Julio, si pudiera hacer algo con ellos, también siento que pudiéramos, los vibes, siento que, cayeran bien, pasar algo también con ellos. Super, super, que. That sounds super interesting, y me encantaría, no sé si estaría open to that, pero, back in the day, estaba lo que se llamaba la, Dino Analog Orchestra, que eso era, un dúo de producers, que era recluso, y ya como que se retiró, de la escena, y, el otro no me acuerdo su nombre, pero, era como que, lo-fi hip hop, con sonido un poquito más, sinc, y más electrónico, o sea, no sé, quién sabe, me vi, una idea ahí, para un future collaboration, between you, and another producer, que pueda, ser interesante. también, aunque ya, ya técnicamente, trabajó con Kev, pero si, Kev es otro que, me gustaría, pues, seguir trabajando con él, porque siento que él, él es una bestia también, es lo que hace. Yeah. So young, so wise, so many ideas. Yeah. En verdad, cuando yo veo a muchos de ustedes, trabajando y colaborando, eso es lo que me pasa, como que you guys are so young, so wise, tantas ideas, que I'm just trying to keep up, básicamente. Te iba a preguntar también, ya le estamos hablando de colaboraciones, ¿cuáles serían algunos dream collaborations, en cuestión a, either producers, or rappers? Yeah. Uf, ahí sí que, diría que, con producers, diría con, obligado, con, con Alchemist, con Madlib, un underrated, que maybe, este, ya lo como se olvidó el nombre. que había trabajado con, ah, trabaja mucho con, ah, Conductor, el de Griselda. Conductor Williams. Conductor Williams, esta idea brutal, a ver, el artista, algún artista así, dream collaboration, diría, obviamente, un dream mío, siempre te ha sido, trabajar con Tyler, eso, eso es, como que, dejar su para peak, peak life, llegar a ese punto, este, también, un random, no sé si, era familiar, con el grupo de Brockhampton, ya, ya, este, los productores de ellos, Romeo y Jabari, yo siento que ellos son, yo también, no los dije en las inspiraciones, pero ese grupo también fue, me inspiró mucho en el sonido, que llega a ser ahora, o sea, trabajar con ellos, de alguna manera, también fuera brutal, con, con Jid, el art de Dream, pero, siento que, muchas de las pistas, que yo hago, este, como que, mis, llega de la, como que siento que, cuando la escuchas, y de Jid, que ahí era bien brutal, en esta pista, cuando la escuchas a veces, que siento que también, fuera otro que, que fuera bien brutal, trabajar con él, super, super, ahí me pasa, eso que acabaste de mencionar, me pasa mucho con el radio, como que, way back in the day, él a veces hacía boom, back, y cuando, veo este renaissance, de artistas como, Griselda, Mark Homie, Hero Drew, toda gente, que está trayendo el boom, back abstracto, what have you, otra vez, ah, malo mía, con, con Mike, con Mike, con Mike, me encantaría bajar con Mike, también, super, super nice, eh, pero ya, lo que estás diciendo, claro, el radio y el trap, lo tiene como que, se te va a usar la fórmula, whatever, yo estoy loco, que vuelva a ser, aunque sea un EP, de boom, back, yo siento que, yo siento que, con el ride inspiration, él puede llegar a ese punto, otra vez de, con las cones que tiene ahora, maybe, sabrá Dios si, si tienen algo con, con Griselda, que no, que no lo han dicho, pero, yo sé que es chinonino, por poco, yo sé que ellos colaboraron, pero nunca como que salió, nunca, porque digo, si me voy a ir por los Instagram stories, yo estaba con él, y ellos estaban aquí en San Juan, yo no sé, ok, ok, este, yo hasta la escribí, la primera vez que yo le escribo a un, famous person en internet, como que mira, que la canción se llame, Carlitos Colón, contra Artura de Bucho, porque pues tú sabes, they always have those wrestling references, yeah, pero, no sé, este, pero ya, como es, estoy loco que le ha dicho, get out of the comfort zone, y qué sé yo, haga boom, porque, qué sé yo, it's been like five or six projects, haciendo la misma cosa, como que, yes, y I'm a proud, son María Hater, like, ese álbum fue a total disappointment, porque yo esperaba que todo el disco fuese, introspective, reflective, y cuando lo escuches, more of the same thing, y es como que, yo cuando lo escuché, verdad, entiendo por qué, verdad, por qué es lo que es, verdad, ya está un punto como que, mainstream, el audio, pero, pero sí, fue como un disappointment, cuando, escuché, creo que, porque él sacó, porque él tiene una en el álbum, que fue introspective, que fue como que la que me interesó, se olvidó el nombre, verdad, yo no esperaba que todo fuera así, pero sí esperaba como que, un tema, maybe más, verdad, como que directo, pero verdad, no sé, digo, y también yo me quedo como que, ok, I shouldn't, critique this, basándome en lo que yo esperaba, exacto, ya, ya, pero a la misma vez, me lo estabas vendiendo como un disco, bien personal, con el nombre y las portadas, ya, ya, bueno, es como que, mala de ambos, un poquito misleading, pero pues, what you gonna do, for 41 day, yo a él lo considero todavía como que, to some extent, escena, porque él colaboró con Jovertito Chung, back in the day, él tiene como que, por lo menos un poco de ese espíritu, you know, sometimes, yeah, yeah, pero, back, con lo tuyo, mano, hablando sobre el collaboration, y todo eso, este, tú has estado con el cine, desde 44 Greystar, para acá, being a part of the scene, so, desde aquellos tiempos, ahora, cuál quizás ha sido el cambio más grande, que tú has visto, dentro de la escena, uh, ok, pues, pues, maybe, verdad, maybe yo no era, maybe era yo, que no era tan familiar, con todos los artistas, pero siento que, que, siento que es algo que, por lo menos, cuando yo empecé con 44 Greystar, no veía tanto, era como que, esto mismo, siento que no, cuando, si, si no estabas haciendo, lo, lo popular, si no estabas haciendo, verdad, el trap, o el maganteo, siento que no era tan, o sea, siempre había su crowd, verdad, pero como que siento que, pues, a poquito a poco, subido como el interés, para, como que artistas más, que tienen más, claro, no es decir que, el trap, este, no, no es que, no, no tiene su arte, verdad, pero es como que llega un punto, que llega un punto más de monotonía, yo siento que, que siento que, he visto que, pues, la escena ha sido más abierta, artistas más alternativos, artistas con otros sonidos, que ya como que, no importa que tú haces, mientras hagas algo cool, como que eres parte de la escena, como que no tienes que ser, específicamente, un género, un sonido, este, que siento que eso es lo más que, me ha gustado, verdad, siento que, también fue porque, no era tan familiar con todo el mundo, me vi, si, si, hacía un poquito de más digging, encontraba a esos artistas, pero siento que, a través de este tiempo, pues, he encontrado más y más, y más artistas que, pues, como que, cambian esos barriers, de como que, que tienes que ser como un artista, aquí en Puerto Rico. Yeah, y más ahora que, la generación, tuya, la de Reyes, digo, asumo yo que ustedes son más, like, contemporáneos, 20 somethings. 20 somethings. So, la generación de ustedes, es la que más se ha creado con internet, en el sentido de que, yo voy a ser way more open, porque pues, yo soy, I'm 32, y pues, yo me crié con, más radio y CDs, que era, not so open, pero ustedes, como que, de complete, democracia del internet, to listen to a lot of shit, a lot, y especially weird, and foreign shit, so, you know, y ojalá y siga así, para que, se vayan rompiendo las barreras, y los clips, que existían antes. Bueno, that being said, para ir cerrando, ya me invito con una pregunta más, light, más fun, que se la hago, basically, every musician, or person that uses music, in their creative process, so, Desert Island, está en una en la desierta, con solamente three albums, to survive, ¿cuál te vas a llevar? Tres álbumes nada más. Yeah, only three albums. Damn, pues haría, uno que cojo sí o sí, es Swimming, de Mac Miller, siento que ese es de mi álbum, pero, no sé si mi favorito, está entre ese, y, watching movies with the sound off, yo siento que, que Swimming, como que, especialmente si estoy en un, en un Desert Island, fuera un, un sound más tranquilo, y más chill. Este, diría ese, diría, voy a hacer un poquito de trampa, voy a ver algo aquí. Check out the Spotify, check out the iTunes, no, digo el Apple Music. Diría, 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 Flower Boy, de Tyler, y diría, some rap songs, de, nice, Out Pressure, creo que, puedo escoger miles otros, pero, si me pongo a pensar así, nunca te contesto la pregunta, diría que esos tres, me, puedo sobrevivir con esos tres. Super nice, super nice, y los tres son panas, son los tres, el sonido como que, super nice, super nice, super nice. También te pregunto, ya que pasó el beef este de Kendrick y Drake, por lo menos, se ve como que murió. Parece, ya parece que se acabó, Yeah, parece. ¿Crees el rumor, de que vaya a salir un disco, un nuevo de Kendrick? Pues, siento que va a salir uno, no siento que va a ser súper pronto, no creo que, no creo que todo esto, fue un rollout, pero sí siento que, estábamos, do algo, entre este año, o el otro, yo creo que se había, rumorado algo de él, con Baby Kim, también, como que alguna colaboración de ellos dos, su me dice a eso, lo que salga, pero, sí siento que, pronto, pronto sale algo de él, obligado. Ok, ok. Yo espero que, I don't know, I believe it, como que quizás puede ser algo, pero yo espero que, este no haya sido el rollout, porque ahora no, el feels, exacto, por eso mismo yo digo, como que, siento que él no haría eso, como un rollout, pero sí siento que, como quiera, aunque no hubiera pasado esto, siento que, entonces, ya prontito tocaba, otra cosa, otro álbum de Canary. Yeah. Se siente mucho, como que fue lo que hizo Pocha, o como lo que haría Kanye, en estos últimos años, crear controversia, Álgaret, yeah. Pero, at least it was fun. Yeah, eso sí, it was definitely exciting. Yeah, Pues, tuvieron todavía, hasta, por lo menos mi Twitter sigue todavía hablando, de, como canalizando, un montón de diss tracks, y todo, todo, todo. Yeah, yo estoy acá dejando, escuchando las canciones, me gustaría poner, Story of Adegan, pero bueno, está en Spotify, para ponerla en un playlist. Yeah. Es que todas las canciones, me hicieron hate, de alguna manera a la otra. I just did. Este, y para mí, I don't know why, pero, if the song makes me laugh, como que, you got me on board. Yeah. Este, claro, it doesn't have to do that, of course. You have to. Pero también, qué sé yo, like, he basically released an EP, no creo que va a sacar un álbum así, you know. Exacto, básicamente ya, con las canciones que se sacó, fue como un EP. Oso, se siente bastante incompleto, no tener 616 en Spotify, pero, que se puede hacer, que se puede hacer. Bueno que llegue. Mano, para ir cerrando, para que la gente sepa, a través de tus redes sociales, todas esas cositas. Pues, mira, 44San, en todos lados, tengo prontito, tengo prontito, algo que posiblemente saque, pensaba, se supone que sea para mayo, pero, más tarde, puede ser que sea en junio, vamos a ver qué pasa, pero sí, tengo algo prontito, con par de artistas, que he estado colaborando con ellos, tengo como que, no sé si para un álbum, o un mixtape, pero, es algo que va a salir prontito, este, y sí, 44San, en todos lados, pendientes, que, que prontito viene música nueva. Super nice, super nice. Bueno, Duke, primero que todo, gracias por decir que sí, por fin se nos dio, no hubo problemas, estamos aquí. Gracias a los dioses, gracias a los dioses del Hippity Hop, segundo, mucha, mucha salud, porque, la calor y la lluvia, estas están intensas, you know, stay hydrated, y, si tienes una yola, o equipo de bucear, o si se inunda tu hogar, o algún lugar, ese grano, exacto, stay ready, you know, y, tercero, bueno, para adelante, estaré pendiente del proyecto, y, todo lo que venga de tu parte, sean colaboraciones, o lo que sea. Gracias, otra vez, gracias por tenerme aquí, era algo que siempre he querido, como que, me gustaría haber hecho contigo, así que, gracias por darnos la oportunidad. Oh, yeah, thank you, dude, thank you, dude. 44 cents, thank us, estamos en. Gracias.